Quedamos que nos íbamos a tatuar los tres el mismo tatuaje. Los tres somos Géminis. Para el Team Tendo es importante este tatuaje porque es importante sellar nuestra amistad. Somos el Team Tendo, nos marcamos como vacas. El Team Tendo. Güey, ni tan los tamo, güey. No me haría esta madre si no fuera por ustedes. Al merenguero lo veo nerviosón. Y no es por la hermandad, sino porque el tatuador está pedo y es un vale, verga. Lo estoy haciendo por ustedes. Veo que están tatuando a Jay, como que me acerco a ver y le está quedando culerísimo, güey. Culerísimo. Me está doliendo durisísimo. No tiene una mano tan ligerita, pero pues bueno, todo sea por el Team Tendo. Ponte pelón aquí de cuatro. A ver, tranquilo, hermano. Primero invítale una chela, güey. Decido ponerme en la nalga algo muy significativo para el Team Tendo. Hashtag Team Tendo. La verdad es que yo estoy acostumbrado a dolores exagerados. Estoy nerviosa porque este tatuador tatúa con el puritito culo. ¿Cómo ves? ¿Qué es Geminish? ¿Con Z o qué, verga? Sí. ¿No era? ¿Cómo crees? No lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Yo les dije que el cabrón estaba pedo. Nos ponemos una pedo innecesaria. Una pedo innecesaria. Una pedo innecesaria en el año. Hoy que no abre el club, hoy que no abre ningún bar. Peda innecesaria. No, no me voy a ir. Hoy que creo que es ley seca, vamos a hacer una peda innecesaria. Peda innecesaria de Team Tendo. Sé perfecto que perdimos unos días pendejeando, pero nunca es tarde para retomar el camino de la tendidez. Team Tendo. Así, así, así. Yo, yo escribo. Vamos a hacer la pizagra del Team Tendo. Esta pizagra está dividida en tres partes. El Bronx por Karime y Scali York por el Chile y Lindavas por... Lindavas. A ver, pongan las reglas. Aquí. Se vale. Coger. Vamos a medir la insolencia, el arrabalerismo y el alcoholismo que manejamos. Sexo grupal más dos. Sé perfectamente que mis fuertes es el beso de tres, los volados, el sexo grupal. Esta pizarra es mía. Cogida o chupada en el antro. Cogida o chupada. O lugar público. A ver, lugar público mejor. Yo estoy seguro que el rubro en el que más puntos voy a ganar es en el de la acción coital, o sea, se coger, ya que pues soy un papo. O sea, mira, tipo, si yo no cojo pero les acomodo un palo, también tengo un punto. Ok, va. Al que le enterrese el palo. Ok. Y quien vomite también otro punto. Sí, 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 sí. Y con eso de que estos güeyes meten el sable en lo que se les atraviesa, pues sí la tengo de perder, o sea, tengo que ver qué onda. Beso de tres medio punto. Va, pues ya empecemos. No, un punto de tres. Una, un punto. Beso de tres medio punto porque es como tomar agua. Algo inédito. Cien puntos. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. ¿Quién pierda al final de la vacación? ¿Quién pierda? Será esclavo un día. Veinticuatro horas del ganador. No me asuste este castigo, ni tampoco es un buen premio, pero no consiste en eso. Consiste en humillar a los que perdieron. Un pacto se cierra con saliva, con un buen escupitajo. Creo que aquí van mis tres puntos porque voy a vomitar. No, mames, ya. Ya, yo también vomité. No te hagas de que querés ver más de Acapulco Shore. Presiona aquí, suscríbete para ver más contenido.